¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de MangeMotolog Bueno, en este nuevo video tenemos el adaptador para la GoPro y el micrófono Vamos a empezar dentro del intro Y seguramente en unos días no va a estar llegando el micrófono con el adaptador para la GoPro Y bueno, seguramente ahí haremos un video analizando el audio De cómo se escucha el micrófono así Y cómo se escucha con el micrófono ya incorporado Cuando compren tienen que fijarse que el adaptador sea mini plug o sea para USB Bueno, cuando lo compren al adaptador para la GoPro tanto como sea para la Hero 3 o Hero 4 que es este Tienen que fijarse que su entrada sea el conector jack o la famosa salida que tiene la TRS de 3.5 milímetros Bueno, ahí está la salida y esta es la entrada a la cámara acá, al costado digamos al USB Y acá ven, tiene dos snoritas Tienen que fijarse también que cuando compren el micrófono tenga dos banditas elásticas o no sé, dos anillos Bueno y eso encaja ahí así, tic, adentro y listo Vamos a proceder a quitarle esto que es un alambrito que bueno lo trae Acá como estamos viendo, bueno, ven Tiene un metro de cable aproximadamente Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Esta entrada la conectamos acá adentro y así va a mejorar muchísimo la calidad del audio Así, ven, de esta forma Y ahí está Ahora pasaremos a conectar esto a la GoPro Bien, pero voy a decir, ¿cómo lo vamos a instalar esto en el casco? Bien, pasaremos al siguiente proceso Bueno, ahora lo que vamos a necesitar Ya hice la prueba de sonido A ver que tal se escucha Y se escucha 10 puntos Tenemos nuestra otra carcasa Que en su latera tiene una entrada Para poner el adaptador Así podemos conectar obviamente Bueno, desajustamos esto acá Una vez que ya salió Retiremos el tornillo, retiramos la carcasa Y insertamos aquella carcasa Le vamos a poner un poquito de música de fondo Para no hacerlo tan aburrido el video Y bueno, ustedes se preguntan ¿Cómo hice esto? Bueno, bien, vamos a necesitar la camarita Adentro Una vez que ya está instalada la cámara Venimos acá Voy a decir, bueno, bien Va a entrar ahí Bien, entonces Vamos a hacer que el colecito esté Baje para allá abajo, así Ahí Y ahí lo colocaremos Así que bueno, vamos a usar A ver dónde están Acá están Las pegatinas Los pedacitos de pegatinas que me quedaron Los vamos a colocar aquí al costadito Perdón, acá arriba Los pegatinas Los vamos a pegar acá arriba Así esto pega Y bueno, luego conectamos Y vemos Cómo hacemos bien todo el proceso De que el cable Nos quede bien seguro Y no se nos pierda No se nos mueva Y vemos cómo lo podemos pegar Bueno, y así es como se escucha Gente El micrófono Ya una vez ¿Este qué onda? Está bien que esté parado ¿Este? Pero Bueno No sé cómo irá sale Porque estamos utilizando La Luz del teléfono Para mostrarles Más que todo Cómo fue que incorpore El adaptador Y el micrófono Adentro del casco Bien Bueno Esto es la integración Que le hice yo Para que no se pierda la cámara En caso de que se Sale de acá Lo conecte ahí Con el cable De sugeración De seguridad Bueno Yo lo que hice Fue Este es el cable del adaptador Bien Lo que hice fue Pegarle un adhesivo De la GoPro Ahí ¿Ven? Y lo que hice después Fue Ponerle un poquito de cinta Por si se salía Conecte digamos El micrófono Con el adaptador Ahí Quedó pegado eso ahí Bueno Eso vino acá Le puse un poquito De pegamento acá Ahí quedó pegado Y bueno Después Adentro Lo que hice No sé si se va a lograr Ver Pero Enrollé todo el cable En este Así al costado Digamos Lo enrollé Lo pegué ahí También con el adhesivo De la GoPro Y Fíjense Donde está El El micrófono El micrófono Lo puse ahí También con un adhesivo De la GoPro Lo implementé ahí adentro Y ahí está el micrófono Queda más bien Cerca de la De la boca Digamos Y bueno Eso es toda la instalación De cómo adaptar El micrófono externo A tu GoPro Y bueno Luego metemos La cámara acá adentro Que es esto cerrado Y metemos Donde va Por Donde cargamos Digamos el USB Ponemos el adaptador Y bueno Empezamos a hablar El micrófono externo El micrófono externo El micrófono externo I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking ¡Pero!